El número uno en el sur, donde el termómetro se espera que alcance los 38 grados en la ciudad y casi 40 en el valle. Y ahora, seguimos con la música. Las chicas de Big Doll House siguen arrasando. New World Picture. New World Picture. New World Picture. New World Picture.